¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random! En concreto a Meme Random 442! Vamos ya, recuerda que subo vídeos todos los días reaccionando a Meme Random, a Mesa Sinfonía, a su gameplay y un montón de cosas más. Y Shores, sí, subo mucho Shores. Si te crees más inteligente que las generaciones anteriores, recuerda que hace 50 años el manual del auto indicaba cómo regular las válvulas. Hoy te advierte que no ingieras el líquido de la batería. Y el champú tiene instrucciones. Y el champú tiene instrucciones. ¡Uy, qué voz! Esto ha sido muy bueno. Este me ha molado. ¿Era peruano, Meme Random? ¡Tengo sentimientos! Los clubes de motociclistas creyendo que se ven intimidantes en sus motos de 400.000 pesos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Los que de verdad sí dan miedo. Pasan por tu lado y frenan y se te dan a hacer el caco, culo, cacao. Chicos, que se lleven a mis tíos a Ucrania. Esos son buenos peleando por terreno. Por terreno. Son expertos. ¡Expertos, Bob! Desaparecer en momentos importantes. La ONU. Mi papá. Justo cuando iban a hacer. Papá, ¿eres tú? Es un árbol. Por mí volviste de la tienda. De comprar cigarros. A ver, a ver. Vuelvanos a decir gráficos de cartón. Gráficos bajos. Gráficos ultra. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay! Es que no sé por qué no juego a Free Fire. Debería jugar a Free Fire. ¡Free Fire! No conozco a nadie. En una publicación te haces la triste y te andas ligando como a diez. Mañosa. Goloso. Vicky a resist, pero me lo digo triste. ¿Es verdad? Es que... ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Ahí ha habido un corte muy raro. Puede ser, no digo yo, que solo puede ser que YouTube le haya dicho que tenía contenido con copyright y él haya cortado el vídeo. Puede ser. Confirmamos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vamos a preparar, hermano. ¿Cómo actúo de verlo, hermano? Vamos a preparar. Vamos a preparar. Ladrón dicta por error y mata a su cómplice. ¿Qué? Hostia. ¡Qué pendejo! Loco, que ha muerto alguien. No es para reírse. En mi primer día en el cine. Gracias por el rojo brillante. Le van a pegar una hostia y lo van a matar de golpe Así vas a quedar, así, así Fijísimo No, 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 no Qué asco Hombre, es que va a partirse el culo No puede ser Por favor, paren Y ni se le notan las raíces Uff, por fin acabó todo esto Gracias a Dios que ya quitaron el uso obligatorio del tapa Mientras tanto en el chat grupal Profe Daniel, qué vergüenza que estén tomando jóvenes Qué vergüenza Pedro, véngase, profe Profe Daniel, ¿a dónde les caigo el 5? Bueno, se invitan Chicos, no me lo van a creer Ya van llegando los Ucrania Lo mismo Parecen los pollitos esos que tenían La reina Isabel ¿Cómo? Se viene la trilogía ¿Cómo? Ha visto la primera Ha visto la segunda Y verá la tercera guerra mundial Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Sí Qué cortes más raros ¿Qué pasa? Beso, caricia Lo dobla ¿Le pega? No Calma Así no Tampoco así Un beso negro Quedó su cara Smiders Vi a un perro heroico en televisión Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Mientras tanto en el Tok Tok Deja sin una jurídica Y la resolveré a la brevedad Oh no Mi licenciado Llevo un año de nutrición Y aún no veo ninguna nutria Me cambio de universidad Sí ¿Qué? Sí ¿Qué estafa? ¿Cómo que no hay nutrias en nutrición? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Que en criminología No te enseñan cómo ser un criminal? No mames Tengo el nombre con letras chinas De mi mejor amiga Que dice Pao Interesante Qué buena idea Es cierto ¿Dónde? Ah, te banco Ahí te banco ¿Es letra china esto? En vivo el Tuku traduce el tatuaje De esa forrera Sopa No muero, no No, dice Pao, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A dónde lo pongo atrás? ¿A la base? ¿Qué dice? La boda Es automática El futuro es hoy, banda Ay, ay, ay Chicos Por fin, chicos Por fin Carlos Lo arreglé, gente Ay Oh my God Ojalá 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 Ay, ay, ay ¿Dónde vengo? Augusto, Sporter Banda, me compré una sandía de 18 libras Y no tengo refrigerador ¿Dónde guardar la banda? ¿Y ahora qué? Otra noticia La gente bien dice Buena pregunta ¿Qué es eso? Oh, fuck ¿Eso es un avión? Vaya Qué divertido va a ser Sin que ellos se den cuenta Para meterlos en problemas Ay, ay, ay Qué macabro, chicos Qué macabro Loco, qué feo Había visto el vídeo Pero no sabía que era por eso No se me había ocurrido Sí, excelente Mientras tanto En el Tok Tok ¿Quién es? Sufro por parte de mi hermana Y escondí la cámara Para que vean lo que me hace ¿Por qué te ha echado abuso? Sí Porrecillo Banda, una pregunta ¿El rayo McQueen Tiene seguro de vida O de auto... ¿No? ¡No! No, 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 no.